¿Sabían que los atletas tienen los más complicados impuestos? Atletas de la MLB, NFL y NBA tienen que entregar entre 10 y 25 declaraciones de impuestos al año. Algunos incluso pagan hasta un millón de dólares a estados en los que viven. Y todo esto tiene una razón de ser. Esta es una historia que comienza, de hecho, por Michael Jordan, y el llamado Joe Tux, que saltó a la fama en 1991, cuando la leyenda conquistó su primer campeonato con los Chicago Bulls. En aquellos finales recordarán que vencieron a los Lakers, pero resulta que después del festejo, el contador de MJ recibió una notificación que la estrella debía 10 mil dólares en impuestos por los pagos que disputó en Los Ángeles. ¿What? Pues resulta que ni se trataba de una nueva ley, simplemente nadie lo conocía. El estado de Illinois respondió aprobando el pago de impuestos para los atletas de California en Illinois. Y así comenzó esta cadenita. Ahora cada estado en Estados Unidos tiene el job tax, que por supuesto no solo afecta a los atletas, sino cualquiera que genere ingresos en otras jurisdicciones. Pero como es difícil monitorear cada movimiento individual, la gente muy rica, celebridades y atletas son los más afectados. Las excepciones de esta ley son Florida, Nevada, Texas, Washington y Tennessee. Hoy en día vemos ejemplos como Steve Curry, que en la temporada 2018 repartió casi un millón a 20 estados. Imaginen ahora a los leisbolistas, que viajan aún más, tienen que pagarle a 20 o 25 estados. Por obvias razones, algunos atletas toman en cuenta la mudanza a otros equipos basándose en el trabajo de contaduría que tienen que hacer. El jugador de americano Tiger Hill declaró que los impuestos fueron clave para decidirse por los Miami Dolphins sobre New York Jets. Se ahorró 2.7 millones de dólares al año por la diferencia del pago de impuestos del 0% al 10.75%. Es desigual a ahorrarse 10 millones por tres años. Porque creen que Mayweather no salió de pelear en Las Vegas entre 2007 y 2017. Se ahorró más de 20 millones de dólares. Y recuerden que esto solo es el pago de impuestos bajo esta ley. Los atletas, como todos los individuos, tienen que pagar sus impuestos estatales y federales de cajón. Eso sí, al final esto no es que le dé ventaja de tener más éxito deportivo a ciertos estados sin impuestos. Nevada solo ha presumido a Las Vegas Golden Knights, que llegaron al Stanley Cup de la NHL en su primera temporada. Y California, el estado en que más altos impuestos se paga, tiene 19 franquicias deportivas. Así que ya se imaginarán estas declaraciones. Vivias enteras de contaduría.